¡Bravo, bravo! ¡Anche! ¡Dobre, dobra! ¡Bre! ¡Bas, tolo no veste! ¡Bre, ¿qué haces? ¡Dobre, ¡dobre! ¡Y, bravo, bravo! ¡Bum, la verdad! Gracias. Zola. Ya Mostocba. Dann. Das! A. Days? Dang it. DAMN interrupt our game! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien! ¡Vamos, Sácha! ¡Vamos! ¡Vamos, chifra! ¡Vamos, chifra! Aunque se han bajado, Karina... Todas había dado 20, 10. I Manuel ran. ¡Vamos, nos páraza´м! ¡Vamos, chifra! ¡Vamos, gener JP吃 Tranquita! ¡Vamos! ¡¡Quéункes, chifra! ¡Vamos! ¡Ja, Jesús del solari es muy rumores! ¡Ajda, Bell! ¿Dónde está mi espiral en el partido? Sí, es verdad. ¡Ajda! 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 ¡Está la segunda vez! ¡Ajda! ¡Ajda! ¡Necesan! ¡Ajda! ¡Déjame! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Bravo, Tasha! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡En PANIGO! ¡Sin PANIGO, señor Andriza! ¡Bravos! ¡Suscríbete! ¡Prega el avate! ¡Stop! ¡Suscríbete! ¡No hay acto! ¡Prega! ¡Outra! ¡Nowémosis, estaba abierto! ¡Hacemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el próximo! ¡Arreve! ¡Suscríbete! ¡Arreve, dos, dos! ¡Arreve! ¡Arreve! ¡Brasse, v Peters there! ¡Brasse, v principal! Vamos al final! ¡Marfight! Un lap! ¡Bras!巴,火, vecka! ¡Bras. ¡E! ¡Metón! ¡E! ¡V Bird carries! ¡Muja, t blooster! ¡Sonido! ¡Susup! ¡Bras, mec. ¡Braso, Ves severe! ¡Susup! ¡Gracias! 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 ¡Argat! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡ ¡V réponse a bokeh! ¡Vdown a bokeh! ¡Se a ver al r하기! ¡Mrs้ opened a bokeh! ¡Brap! ¡Brap! ¡St Jones! ¡Oh, bravo! Alright bye! ¡Vanz a go, brap! ¡Se ha. ¡Daj! ¡Daj! ¡Daj, deal más! ¡Daj, dale! ¡Qué pasa! ¡Bravo! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.